PANCHO S.O.S. LLEGA GRACIAS A MI MASCOT Muy buenos días, bienvenidos a PANCHO S.O.S. Arrancamos el programa desde la punta más occidental de Sudamérica, donde ocurre el último atardecer. Aquí en Punta Balcones, Negritos, a 20 minutos del aeropuerto de Talara. Hoy presentamos desde acá a Silvia Bardales, una actriz cómica que nos abre las puertas de su hogar y nos presenta a sus hijitos. De cuatro patas. Durante años nos hizo reír en los mejores programas cómicos del país. Ahora, dedicada a las series de televisión y al teatro, la gran Silvia Bardales nos ofrece una de las vivencias más divertidas que verá. Hola amigos, soy Silvia Bardales y para mí es un gusto estar en este programa tan encantador, PANCHO S.O.S. Y les voy a presentar a mis engreídas de cuatro patas. ¡Estamos de contenta! Silvia es una actriz que ha logrado hacerse camino en todas las ramas de la actuación. Puede hacerte reír y llorar, emocionar. Hoy, con el carisma que solo ella tiene, nos contará junto a su nieta Antoinette sobre Motita y Candy. Ella es mi nieta Antoinette. Antoinette, saluda. Hola. Hola, tío Pancho, dile. Hola, tío Pancho. Ella es Motita y ella es Candy. Ella es Candy. Princesa Candy. Sus dos hijas son como un relojito. Seis de la mañana ya la están despertando para salir. Ellas a las seis de la mañana ya están... Y lógico que te tienes que levantar porque ya están pidiendo salir para que se desestresen, igual como cualquier ser humano, para que puedan hacer sus necesidades y todo eso. Claro, con la bolsita, con la bolsita en el bolsillo, por favor, cuando saquen a sus perritos. Su primera mascota llegó en su niñez. Se llamaba Motita. Ay, cuando tenía... No sé si tenía seis o siete años. Nos vivíamos en Surquillo, en una quinta. Y para eso mi mamá, cuando nosotros le pedíamos mascotas, nos decía, no, ya, basta de animales. Suficiente con ustedes. Uno más no, se queda el perro y ustedes salen. Porque éramos nueve. Y entonces un día se aparecen con una perrita así, una blanquita, Motita. Motita le pusimos. Motita era la luz de la enorme familia de Silvia. Hasta que un día no regresó. Y la Motita creció con nosotros, ya tenía como seis meses. Y cada vez que salíamos de la casa, nos acompañaba hasta la puerta de la quinta y cerramos la reja y la perrita entraba, pues, ¿no? Hasta que un día no regresó la perrita. Aún con los años, el sentimiento está a flor de piel. Para superar esa pérdida, llegaron conejitos. Cuando tienes una mascotita, un animalito a tu lado, ya sea perrito, gatito, todo lo que tú quieras, es un miembro más de la familia. Ay, mire, me acuerdo. Me acuerdo de mi Motita. Creo que en esa época no lloré tanto. ¿Cómo lo superamos? Una prima vino de no sé dónde, una prima grande, y nos trajo conejos. Y estábamos con los conejitos ahí, chiquititos, grandes. Y tú sabes de que los conejitos también se comen. Y estaban grandecitos hasta que llegó una tía. Y para festejarlo, hicieron una cena. Como era y aún es tradición en muchas familias, cuando los conejitos crecieron, terminaron en la olla. Y ese almuerzo fue el más triste de nuestra vida. Nadie comió, todo el mundo lloraba. Imagínate todo el trauma que nosotros teníamos. Silvia siempre adoró a los animales. Y antes de sus dos engreídas, hubo una que la marcó. Se llamaba Princesa. Princesa se parecía a la Candy. A la Candy. A la Candy. La princesa me la dejaron aquí, en la puerta. Era pequinés. Y la princesa es chiquitita. Mi hija también estaba chica y creció con nosotros. Después se cruzó con otro pequinés. Tuvo perritos y todo eso. Y yo me quedaba con los perritos. Y no me gustaba regalarlo. Lamentablemente, en un descuido, Princesa fue atropellada. Un día la princesa, mi hija, se estaba yendo a su academia y Princesa salió detrás de ella y ella no se dio cuenta y le atropelló el Candy. Su hija la conoce mejor que nadie, así que buscó la manera de ayudar a su madre con el dolor. Ahí apareció Motita, una colita rescatada. Ellos son los que ladran, son los que nos despiertan, son los que le sacamos, le paseamos, nos entretienen haciendo cosas. Y te encariñas más con ellos. Tienes un mundo diferente. Un mundo diferente. Y me trajo, hablamos de la mota, me trajo a Mota. A Mota la trajeron de una casa hogar también. Que nadie la quería adoptar, nadie la quería adoptar. Así que me la trajeron. Pero cuando me la trajeron, no me la trajeron tan bonita que digamos, ¿no? Ahora está bonita porque se dio a su spa. Tratamos que se vaya una vez al mes al spa para que le mantenga su look. Su look. Tras ello, Silvia conocería en carne propia la maldad de algunas personas. En un departamento habían dejado tres perritos encerrados a su suerte. Después de un año viene Candy. Candy la abandonaron con dos perritos. Vivía en un edificio y la señora que la tenía se fue. Se mudó o se fue, viajó, no sé. Pero la dejaron en el departamento vacío. Cuando la vecina comienza a escuchar... Cuando comienzan a extrañar a sus dueños. Siete interminables días tuvieron que pasar para rescatar a esas tres almitas. La mayor era Candy. Claro, pues imagínate una semana. Si tú le pones un platito lleno, son dos, tres días. Dos, tres días para que tome su agüita y su esto. Y una semana estaba ahí. A la semana la rescataron. Y esta chica se quedó con los dos chiquititos. Y mi hija trajo a Candy. Y entonces cuando yo la vi a Candy, se parecía igualita a mi princesa. Y yo dije, esta es mi princesa. Me dice, mamá, se llama Candy. Bueno, se llamará princesa Candy. Y esta es la princesa Candy. Yo no podría juzgar a esas personas. Simplemente decirles que si no, ellos no sienten un feeling hacia los animales, es mejor que no los tengan. Pero lo peor es tener un animalito y después dejarlos abandonados, tirados. A su suerte eso no debería de ser. Candy llegó a la casa en pose de diva. Todo era suyo. Como si siempre hubiese vivido ahí. Candy entró a la casa como si fuera su casa. Miraba, nos miró. ¡Hola, hola! Pasó de frente y se fue a la cama de mota. Se metió en la cama de mota. Y la mota, paradita, mirándole. Y como quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y nos miraba pidiendo auxilio. Y yo, ¿dónde voy a dormir? Y tú sabes que a la final es ella la que le manda a mota. Ella hace todo. O sea, mota hace todo lo que Candy hace. Estas son mis ingredientes de cuatro patas. Sus dos hijitas de cuatro patas están sanitas, bien cuidadas, amadas. Aunque a veces pecan con el pan. Su alimentación es con sus galletitas, con sus cookies. Con sus cookies. Pero cuando estamos tomando desayuno le damos pancito. Agarra su pancito, van y lo esconden. ¿Ya? Y si tú no le das este su pancito, su pedacito de pan a la hora del desayuno, está que... Es un bocadillo. Silvia, ya aprendió la lección. Ahora usa collares guía para sus hijas. Y por supuesto, cuida la higiene al máximo. Este es el parquecito donde saco todas las mañanas y las tardes a mis perritos. Pero ese sí, eso sí. No se olviden de su bolsita, por favor. No vayan a dejar caquita por ahí tirada. Vamos. Déjala, déjala que haga. No la vayas a soltar, por favor. No vayan a dejar ahí tirado. Un mensaje. Es importante recoger las pofi-pofi de los perritos. No dejarlos ahí en el pastito. Vamos. Mota y Candy son su compañía. Nunca la dejan sola durante el día. Y a veces yo estoy leyendo algo acá en la casa y ellas están a mi lado. O voy a la cocina y ellas están a mi lado. Pero no les permito que vayan al cuarto. No me gusta. O sea, tienen su espacio ahí todo. Tienen para que se vayan a pasear, que den la vuelta por acá y se van a su sitio, allá al fondo, al patio. Pero no me gusta tenerlos en la cama, no. Y ellas saben. Ellas saben porque de repente yo me descuidé y no les cerré la puerta. Y me fui al segundo piso. Ellas están en la escalerita. Y después, ¿qué haces acá? ¡Trum! Se van corriendo. Estamos seguros que usted se ha divertido tanto como nosotros y se ha llenado de esa bondad inigualable que contagia a esta mujer. Silvia Bardales es de las nuestras. Y así es la historia de mis engreídas de cuatro patas. Gracias, Pancho, por esta entrevista. ¿Y qué te parecieron mis engreídas? Y amigos, a ustedes, muchas gracias por habernos soportado todo este tiempo y habernos escuchado acerca de las cosas y las travesuras que hacen mis engreídas. Y síganme en mis redes sociales, Silvia Bardales Hoyos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Soy Mota! ¡Soy Candy! ¡Soy Mota! ¡Soy Candy! Vengan a visitar este lugar tan maravilloso. Pero lo más importante, dale lo mejor a tu cachorro. Dale mi mascote. Porque tu mascota es tu familia. Sígueme en mis redes sociales. Facebook Pancho Cabero. Twitter Pancho Cabero 1. Instagram Pancho Cabero. YouTube Huehuacuna. Sonrían, porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo. Nos vemos mañana. ¡Chau! Pancho S.O.S. llegó gracias a mi mascote.